San José Sebastián Pelsar Dios, amor infinito, Tú llamaste a San José Sebastián, obispo, a cooperar en la obra de salvación de las personas, para que con la palabra, la letra y el ejemplo, conduzca a los fieles a Ti a través del sagrado corazón de Jesús, fuente de vida y santidad. Haz que siguiendo su ejemplo te vivamos cada vez más plenamente y difundamos el reino de Tu amor entre nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén.